Entendamos que nosotros debemos estar primero en la presencia de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás el Señor te lo va a entregar en tus manos. Ponga a tu esposo, tus circunstancias, tus hijos, tus problemas en manos de Dios. Suelte la carga, déjesela a Dios. A veces es necesario entregarle las cargas a Dios. Métanse en oración y verán todo lo que Dios va a hacer con su casa y su familia. Si Él hizo una transformación en mí, en mis hijos y en mi casa, yo lo creo que ustedes también. Con esto no quiero decir que sea una familia perfecta, pero si bajo la cobertura del Espíritu Santo y de Dios. Mientras ustedes estén buscándolo a Él, ya verán cómo Él les habla. Busquen ese encuentro cara a cara con Él.